Un ladrón de barrio que tenía los huevos bien frescos Derrobó la espuela de Simón Bolívar Porque tenía otro idilio bobo Tenía una cita en el cementerio Con una mujer que escuchaba Canción de... ¿Qué? ¿Qué? Si te oigo el cementerio Otra vez una mujer ¿Qué? Cine, arte, producciones Presenta Lojanísimo Cuentos de mi tierra ¿Qué harías si la delincuencia rondara tu barrio? Descúbrelo en Ladrón de barrio de Mario Jaramillo ¿Qué hundra? ¿Qué buscas? ¿Lo que no se te ha perdido? Yo quería que usted ayudara a mí a conseguir antiburales De David Pacheco El recuerdo de Simón Bolívar Ok, señor Yo vení mañana ¿Hasta cuándo te espero la cuenta? Dicen que en el descipe no hay venganza Hay que joderlo, tu burro ¿Cómo será mi bachita virita? De Stalin Alvear Otro idilio bobo ¿Le tienes miedo a los muertos? Porque no hay buras después de la muerte De Teresa Mora Cita en el cementerio La relación de un padre con su hijo cambiará Cuando aparezca otra vez una mujer Me llamo Lina Y quiero mucho a Luis De Carlos Carrión Otra vez una mujer ¿Cómo te gustan a ti los huevos? Solo huevos frescos De Eduardo Carrión El huevos fresco No se lo pierden la sala de teatro y cine de la Casa de la Cultura Del 9 al 17 de septiembre A las 19 horas 30 A las 19 horas 30 No te lo puedes perder Con la garantía De Cine Arte Producciones Por una cultura de vida